Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El grupo consultor de mercados agrícolas se reportó que hasta abril, México redujo en casi 7% sus importaciones de granos y oleaginosas en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se adquirieron 12.3 millones de toneladas por más de 5.500 millones de dólares. De acuerdo con Alcomecarne, en los últimos cinco años la producción nacional de cárnicos bovinos se ha mantenido al alza, pasando de 1.8 millones de toneladas en 2016 hasta 2.1 millones de toneladas en 2021, acumulando un crecimiento de 13.3%. Cifras del grupo consultor mostraron que las exportaciones cárnicas de nuestro país cifraron casi 200.000 toneladas hasta abril. Por estos envíos se tuvieron ingresos por más de 1.150 millones de dólares. El miércoles 1 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Leche y por ello en Ganadería.com recordamos algunos de los datos más importantes, como la producción anualizada en México que supera los 12.000 millones de litros. Somos decimoquinto productor global y el consumo, aunque no alcanza los parámetros sugeridos por la FAO. Está sobre los 135 litros per cápita anual. En este mismo contexto, desde diversos organismos como la Feme Leche, se recordó que la mayoría de productores de leche en México son pequeños, por lo que resulta preocupante que exista un desfase entre los costos operativos y la oferta por el líquido. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.